Hoy en Descubre Argentina, te presentamos la Reserva Natural Parque Francisco Tao, Belville, Córdoba. Reserva natural de 45 hectáreas que tiene la particularidad de ser el único bosque de la llanura cordobesa situado en el mismo centro de una ciudad. Posee atractivos históricos y árboles autóctonos varias veces centenarios, algarrobos, talas, chañares, espinillos, moradillos, y se ve hermoseado por los meandros del río Setalmochita en donde se sitúan los balnearios, el diquecito y paso de la arena. En muchos de sus tramos el río está bordeado de frondosa vegetación autóctona, donde es posible observar nutrias, mulitas o peludos, comadrejas, tortugas, cuises y otras especies. Es refugio para la vida silvestre de la región, en especial las aves. Posee no menos de 125 especies de aves, según los avistajes que se realizan periódicamente a cargo de una ONG local. Ahora los dejamos con el sonido ambiente de este hermoso parque para que puedan disfrutar su tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video. No te olvides de seguirnos en Instagram donde sorteamos vacaciones y estadías por todas las provincias argentinas. Nos vemos en el próximo video.